Expo Calamocha ha reunido este año alrededor de 100 empresas. Lejos de la imagen de feria agropecuaria anterior, ahora en ella exponen comerciantes dedicados a actividades muy variadas. Destacan este año las más de 10 empresas originarias de Calamocha que han decidido exponer y también aquellos que lo hacen por primera vez en esta edición. Es el primer año, acabamos de empezar, hemos abierto ahora el negocio y para que nos conozca la gente, sobre todo, y a ver qué tal hacer. Nos exponemos principalmente para darnos a conocer en todo Calamocha y los pueblos de alrededor, lógicamente, para que vean lo que hacemos y que la gente se anime a comprar nuestros productos. Yo no tenía pensamiento de hacerlo, pero realmente he pensado que era una continuidad de esos tres años que he estado aquí, para que se sepa que yo tengo tienda, que todavía estoy ahí y que realmente estoy muy contenta de haber vuelto a Calamocha. Bueno, pues es una feria que es importante, realmente es importante para la comarca, el nivel comarcal y provincial y se ve bien, es una feria que la gente ve cosas nuevas, innovaciones y está muy bien. Y la feria también ha cambiado, de su orientación agrícola, sobre todo agrícola, que era fundamental, pues ha cambiado un poco más a lo que es más comercial y más de venta de productos, a lo mejor hay que pensar en volver otra vez a la actividad también agrícola, en cuanto a factores, maquinaria, y por ese tema, creo que a lo mejor es lo que le ha faltado en estos momentos a la feria. Expo Calamocha es un referente en la comarca y marca el inicio del calendario ferial en Calamocha. Los comerciantes vienen hasta aquí con el objetivo de vender. Sin embargo, esta venta no tiene por qué ser inmediata. Muchas empresas se dan a conocer de esta manera al público y así estar en la feria supone, sobre todo, un método para obtener publicidad y reconocimiento. Yo en el año pasado he tenido una experiencia que me quedé muy sorprendido, porque en la feria vendí, pero no lo que yo quería venderla. Pero sí que es cierto que me sirvió, me sirvió porque luego durante todo el año la gente vendí y me visitó, gente que me había visitado en la feria. A ver, nosotros venimos como factor comercial, para que después la gente nos conozca y vea el producto, pero realmente aquí también se hace mucho de venta, de venta de los aparatos de exposición, se hace un porcentaje importante de descuento y la gente se anima y se los lleva. Yo creo que más de marketing y publicidad, porque aquí tampoco se vende, en una feria no vendes un tractor, aquí más para eso, para darte a conocer y eso. La feria en sí, pues bueno, me parece que tiene una gran variedad, y bueno, que puede haber gustos para todos y necesidades, que mucha gente también sabe ya lo que hay y viene a un gusto en concreto, porque le gusta de otros años. Desde ayer y hasta el domingo, los comerciantes esperan al público de Expo Calamocha con la certeza de que son tiempos difíciles, pero con el optimismo de que los clientes acudan a sus puestos. De momento, al menos en lo que a afluencia se refiere, está respondiendo muy bien. Gracias. 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 Gracias.